Oración para solicitar la beatificación y canonización del siervo de Dios, Carlo Acutis. Oh Padre, Tú que nos has dado el testimonio ardiente del joven siervo de Dios, Carlo Acutis, quien convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y en la fuerza de su dedicación cotidiana, para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que pueda formar parte de los beatos y los santos de Tu Iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad, a imagen del joven Carlo, que, creciendo en estas virtudes, ahora vive en Ti. Confío en Ti, Padre, y en Tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra Dulcísima Madre, y en la intercesión de Tu siervo Carlo Acutis. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.